Muy buen día familia bonita que amanece con nosotros desde bien temprano aquí en la primera emisión de este noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, me da mucho gusto saludarlo esta mañana y si en esos momentos ya está desayunando, tiene su cafecito en mano, buen provecho. Mientras, acompaña a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy en territorio nacional. En el noroeste del país, en Tijuana llegamos a una máxima de 29 grados, mínima de 17. Para La Paz llegamos a los 36, mínima de 24. En Chihuahua máxima de 29, mínima de 19, Mazatlán 31 y 25 grados. Para Monterrey la máxima será de 31, mínima de 22, San Luis Potosí 27 y 15 grados. Para Jalapa máxima de 25, mínima de 16. En Guadalajara llegamos a los 27, mínima de 16. Puebla 24 y 14. En la zona centro, en Ciudad de México, máxima de 19, mínima de 11 grados. Para Oaxaca llegamos a los 28, mínima de 15. Y Campeche 32 como máxima, 24 grados como temperatura mínima. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, máxima de 31, mínima de 26. En Ciudad de Almante llegamos a los 36, mínima de 24. Ciudad de Victoria 35, 23. Soto de La Marina 37, 24. En Matamoros llegamos a los 36, mínima de 26. En Reynosa 37, 25. Nuevo Laredo 33, igualmente una temperatura mínima de 25 grados. Aldama 34, mínima de 25. Y para González, máxima de 35 grados. Para San Luis Potosí, temperatura máxima para el día de hoy en Ciudad de Valles es de 34, mínima de 25 grados. En Ébano llegamos a 36, mínima de 25, misma temperatura mínima para Tamuín, máxima de 35. En Tamasopo 32 y 23. Y para Jlitla 28 grados, temperatura máxima mínima de 22 grados. Para Veracruz, en Pánuco, temperatura máxima para hoy de 35 grados, mínima de 25. Misma temperatura mínima para Usluama, máxima de 34, Pueblo Viejo y Tampico Alto. Temperatura máxima de 31, mínima de 26. Y en Tempual llegamos a los 35, mínima de 24 grados. Para los próximos días, hoy tenemos prioridad de lluvia, un ambiente bastante mochornoso como quiera. Mañana, condiciones similares, máxima de 32, mínima de 27. Para el día jueves, máxima de 30, mínima de 26. Y para comenzar el fin de semana, mismas temperaturas e igual probabilidad de lluvias. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamulipas es de un 86%. Precio barométrica, 1,013 milibares. Viento del componente sur hacia sureste puede alcanzar rachas de 5 a 6 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 25 grados. El amanecer lo vimos en punto de las 7,5 minutos. Temperatura que esperamos mantener para esta mañana es de 27 grados. El atardecer lo esperamos a las 20 horas con 12 minutos. Temperatura para la tarde de 31. Y al anochecer nos encontraremos en 30 grados. Mi nombre es Sofía Bueta. No le voy a cambiar que yo regreso con más información del pronóstico del tiempo. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo. Yo soy Sofía Bueta y si ahora sí, ya está desayunando o tiene su cafecito en mano, buen provecho. Mientras, acompáñenme a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy en territorio nacional. En el noroeste del país, en Tijuana, llegamos a una máxima de 29, mínima de 17 grados. Para La Paz, la máxima será de 36, mínima de 24. En Chihuahua, mantenemos una máxima de 29, mínima de 19 grados. Basatrán, 31 y 25. Para Guadalajara, la máxima será de 27 grados, mínima de 16. En Monterrey, llegamos a los 31, mínima de 22 grados. En Luis Potosí, 27 y 15. Jalapa, 25 y 16. Para Puebla, la máxima será de 24, mínima de 14 grados. En la zona centro, en Ciudad de México, 19 como máxima, 11 grados como temperatura mínima. En Oaxaca, llegamos a los 28, mínima de 15. Para Campeche, máxima de 32, mínima se mantiene en 24 grados. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, máxima de 31, mínima de 26. En Ciudad Mante, llegamos a los 36, mínima de 24. En Ciudad Víctoria, 35, 23. A toda la mañana, 37 y 24 grados. Para Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Aldama, la mínima será de 25 grados. Máxima de 36, 37, 33 y 34 grados. En González, llegamos a los 35, mínima igual se mantiene en 25 grados. Para San Luis Potosí, temperaturas que tenemos para el día de hoy en Ciudad Valles, es de 34 como máxima, 25 grados como temperatura mínima. En Ébano, llegamos a los 36, mínima de 25 grados. Mismas temperaturas para Tamuín. En Tamazopo, llegamos a los 32, mínima de 23. Y en Gilitra, máxima de 28, mínima de 22 grados. Para Veracruz, en Pánuco, llegamos a los 35, mínima de 25 grados. O Zuloma, 34 y 25. En Pueblo Viejo y en Tampico Alto, la máxima será de 31, mínima de 26. Y para Tempual, 35 a 36 grados como temperatura máxima, mínima de 24 grados. Para los próximos días. Para mañana, continuamos con plena de lluvias o chubascos. Sin embargo, un ambiente bastante mochornoso, máxima de 32, mínima de 27 grados. Para el día jueves, temperatura máxima en 30, mínima de 26. Mismas condiciones para el día viernes. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es de un 85 a 86%. Precio marométrica, de 1.019 milibares. Viento del componente sur hacia sureste puede alcanzar rachas de 6 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 25 grados. El amanecer lo vimos a las 7.5 minutos. Temperatura que esperamos mantener durante esta mañana es de 27 grados. El atardecer lo esperamos a las 20 horas con 12 minutos. Temperatura para la tarde de 31. Y al anochecer nos encontraremos en 30 grados. Mi nombre es Sofía Boeta. Me dio mucho gusto saludarlo. Y le deseo que siga teniendo un excelente martes. Y yo lo veo a la próxima para actualizarlo del pronóstico del tiempo.